¡Gracias por ver el video! ¿Con qué perspectivas llegáis a este 2017 aquí en Cebisama? Bueno, pues la verdad es que llegamos primero con muchas ganas porque como podéis ver es el 30 aniversario y hemos puesto el stand muy bonito y con todo el color dorado que se merece y las perspectivas son muy buenas. La verdad es que año a año vamos recibiendo más visitas y consiguiendo más pedidos y este año esperemos que sea mucho más. Para ser el 30 aniversario no podían faltar novedades importantes que aquí nos las vas a señalar. Es lo último, lo más nuevo de EMA. Cuéntanos un poco qué es lo más importante que tenéis como novedades. Empezamos por el nuevo Cover Maxi. Este producto es un producto que lanzamos aquí y que va orientado a todo el mercado europeo. y es una solución para tapar el canto cuando se hace una instalación de suelo sobre elevado. Actualmente el azulejo espesorado de 20 milímetros es una tendencia que se utiliza cada vez más. Es una solución muy buena y sucesivamente la necesidad de tapar el canto. Y aquí nosotros lo que hemos desarrollado ha sido una solución en acabado Maxi, que es un poco nuestro buque insignia a nivel de materiales, que encaja muy bien con los acabados grises, marrones y beige que se instalan en el exterior. Esos colores que ahora podríamos decir están un poco de tendencia, estos colores, y está pensado para estas tendencias. Correcto. Nosotros siempre que sacamos un producto nos fijamos en las azulejeras, las tendencias que van sacando, y un poco lo que se lleva ahora son estos para exterior, ocres, cenizas, colores beige, son un poco las tendencias que esperamos que se sigan manteniendo. Esta es una de las novedades. Ahora vamos a ver aquí más novedades que tenemos aquí detrás. Nos vamos a acercar y, Carlos, cuéntanos un poco las novedades que tenemos aquí, porque tenemos primero arriba y luego abajo. Sí. A ver, la novedad que tenemos aquí principalmente es la gama Soho. Como hemos comentado antes, Maxi es uno de los materiales más importantes para nosotros, pero en este caso la innovación que sacamos es el Soho, que es la destonificación controlada de nuestro material Maxi. Entonces, como podemos ver aquí, podemos ver que es un rodapié en material Maxi, pero destonificado, que va muy bien con las tendencias que actualmente de maderas envejecidas, de capados, que se están llevando en el sector. Aquí podemos ver aplicado el material, que es un rodapié Maxi Soho, que en este caso lo hemos rematado también con un acabado en plata mate. Para completar la gama de rodapié, hemos sacado también el peldaño en Maxi Soho, que también es uno de los productos más importantes. Vamos a verlo ahora. Seguimos avanzando por el stand y aquí lo tenemos. De esta forma, con el gris, el blanco y el marrón, complementamos lo que serían los colores del rodapié, de forma que una instalación se pueda hacer con peldaño y rodapié de la misma gama. Hay otra novedad que la tenemos aquí también, vamos a enfocarla, es el Maxi Sáhara. Cuéntanos, Carlos. El Maxi Sáhara es uno de los productos más importantes que tenemos en esta feria. Nuestros clientes nos habían demandado siempre el tener un listel Maxi para exterior y al final en esta feria lo hemos sacado. Es nuestro listel Maxi tradicional, pero que se puede instalar en exterior por la composición y el acabado que lleva. Y aparte es un acabado que lleva un cepillado, como podéis ver, que encaja muy bien con lo que serían los acabados de azulejo de exterior. La verdad es que son novedades muy, muy interesantes y, por supuesto, aparte de las novedades están todos los productos de Emac, que habéis tenido que reducir incluso la cantidad de producto, porque claro, es desbordante la cantidad de productos que tenéis en Emac para, digamos, centrar un poco el objetivo. Sí, uno de los problemas que nos encontramos siempre a diseñar tanto el stand como los elementos de promoción es escoger qué productos podemos mostrar, porque, como dices, tenemos una gama muy completa. Y al final, pues bueno, vamos eligiendo aquello que pensamos que encaja mejor con las tendencias o aquello que el mismo mercado nos va enseñando. Deseamos que sea una gran feria Cebisama. Carlos, muchas gracias por habernos explicado las novedades. Y ya sabéis, aquí en Cebisama, Emac, no dudéis en visitar su stand. Gracias, Carlos. Gracias.